vivimos en la era de los remasters donde por alguna extraña razón a las compañías se les antoja sacar remasterizaciones de sus títulos aún cuando ni siquiera ha pasado un tiempo considerable desde sus fechas de lanzamiento originales bandai namco no se quería quedar fuera de esta tendencia y nos presenta una vez más dark souls el juego que lo inició todo con un lavado de cara que busca atraer más jugadores a esta saga de masoquismo puro será que realmente vale la pena pasar por toda esta tortura otra vez soy peter packard y esto es dark souls remastered para playstation 4 xbox one pc y pronto también para nintendo switch igual que lo hicimos en 2011 nos toca asumir el rol del no muerto elegido en su peregrinaje hacia el reino de lordran la tierra de los antiguos señores donde debe cumplir con la antigua profecía de prolongar la llama que mantiene vigente la edad del fuego y evitar que el mundo caiga en la edad de la oscuridad si es que somos lo suficientemente hábiles para llegar hasta el final de la aventura lamento no poder revelar más detalles de la trama pero es que ese es parte del encanto de dark souls el jugador no sólo debe arreglárselas para ir avanzando en el juego algo ya de por sí complicado sino también debe hilar la trama a base de todo pedazo de información que el juego nos brinde así como ocurre con la jugabilidad si le tenemos la paciencia suficiente el juego nos ofrece una trama fascinante y muy bien trabajada un cuento de hadas bastante darks que nos irá atrapando poco a poco así que entre menos sepas antes de comenzar a jugar tendrás una mejor experiencia en cuanto al aspecto jugable que puedo decirte que no sepas ya si dark souls es un juego difícil pero es tan difícil como tú decidas que sea como siempre he dicho todo depende de la dedicación y tu nivel de compromiso con este título te vas a morir millones de veces en el mismo sitio harás berrinches cuando pierdas todas esas almas que te costó tanto trabajo reunir y sentirás que esos puntos que destinaste a mejorar a tu personaje hacen muy poca diferencia a la hora de enfrentar a esos desesperantes jefes pero como no por fin los derrotas y logras avanzar hacia una nueva locación te quedará la satisfacción de saber que tu constancia y determinación te dieron las habilidades necesarias para salir victorioso porque a diferencia de otros juegos de este género el éxito en dark souls solo se consigue a base de sudor y habilidad hablamos más a detalle sobre esto en nuestro vídeo porque amamos tanto a dark souls que podrás ver dando clic en el enlace de la esquina en este momento o al final del vídeo así que vayamos a lo importante que ofrece de nuevo este remaster pues lamenta informarte que muy poco si no es que casi nada básicamente estamos ante el mismo juego que se lanzó en 2011 sólo que con gráficos de mejor resolución texturas más suavizadas y el esperado salto al 4k para ver a nuestro personaje caer muerto a unos hermosos 60 cuadros por segundo fuera de estos aspectos estéticos y algunos cambios sutiles en los menús el juego está prácticamente intacto soy partidario de que si algo no está roto no lo arregles pero se anunciaste con bombo y platillo esta edición por lo menos échale más ganitas para que de verdad se sienta como un remaster y no un recycle esta edición estuvo a cargo de qlog estudio polaco especializado en portear juegos a diferentes plataformas así que from software no estuvo involucrado en el proyecto de ninguna forma más que como consultores y el resultado es más que evidente no tiene el amor que el estudio japonés impregna en sus obras y por lo tanto sólo te recomiendo que lo adquieras si no tuviste la oportunidad de jugar al original en su momento o si eres un fan de la saga que quiere tener absolutamente todos los juegos en su colección además de que es la única opción que te queda si quieres seguir jugando al multijugador en pc ya que los servers de la preferida edición han sido dados de baja igual que el juego en el catálogo de steam dark souls ya era una obra maestra de por sí y este remaster sinceramente sale sobrando los fans estarán muy decepcionados por el poco contenido pero si es tu primera toma de contacto con esta saga es sin duda la mejor forma de comenzar y si decides emprender esta aventura te deseo buena suerte respira hondo trata de entrar en estado zen y prepare to die esta fue nuestra reseña de dark souls remaster si te gustó el vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo gracias por ver y recuerda sigue jugando